Voy a hacer una reseña del mazo de Alessandra Zorzi que es uno de mis personajes favoritos se ha convertido en uno de mis personajes favoritos en Arkham LCG y me he montado un mazo que ya lo he probado en varios escenarios en la resolución de cada cosa con 5 escenarios y funciona genial a mi me ha encantado el mazo y muy bien lo he enfocado sobre todo a buscadora de pistas para aprovechar su intelecto pero realmente gestiona muy bien casi cualquier prueba las características pues tiene voluntad 3 que es una defensa buena no es de las más altas pero es correcta intelecto 4 bastante bien que le permite hacer cualquier prueba de investigación con posibilidades razonables de éxito el puño la fuerza 2 bueno su punto débil y una agilidad de 4 que le viene excelente para mi muy equilibrada y me gusta tal como está así luego tiene 7 de cordura y 7 de vida equilibradísima está bastante bien para mi gusto cuidado no es un pool alto pero tampoco es un pool bajo de vida y de cordura y la habilidad especial la habilidad es que puedes realizar una acción adicional durante tu turno pero solo para negociar el efecto del símbolo arcano es un más 2 y si tienes éxito eliges un enemigo que no sea élite y que esté en tu lugar o en un lugar conectado revelado y lo evita automáticamente a ese enemigo ¿vale? las opciones de construcción del mazo pues son 30 cartas las cartas rebeldes de nivel 0 a 5 y cartas con negociar de nivel 0 a 5 de cualquier tipo de guardián místico las que quieras cartas con negociar de 0 a 5 y por último cartas neutrales de 0 a 5 no cuentan para el tamaño de mazo las 3 copias de cautivar zamakona que es un enemigo que tiene y una debilidad básica aleatoria aquí está zamakona zamakona escurridizo que es un enemigo que cuando ataca o es atacado se va deja de estar enfrentado a ti y se va al lugar más cercano y y se agota la aparición es el lugar más cercano posible y no se puede negociar no puede utilizar la capacidad de negociar con zamakona y obligado la primera vez que Alexandra negocia en cada ronda independientemente de donde esté le coloca una ficha de aparición a zamakona ¿vale? bien puede estar su debilidad las tres cartas que utiliza ella son cautivar ¿vale? la vamos a ver ahora un poquito más de cerca lleva tres copias de cautivar es rápido con lo cual no provoca los ataques de oportunidad tiene un coste de dos recursos un evento un icono de comodín solo durante tu turno y la y la vinculas a un enemigo que no sea élite y que esté en tu lugar ¿vale? y en cualquier momento tú puedes negociar y ¿qué haces? mueves al enemigo vinculado a un lugar conectado revelado o bien realiza una acción básica de investigar o evitar en el lugar donde esté ese enemigo en su lugar ¿vale? si fracasas una probabilidad mientras resuelve esta capacidad descartamos cautivar y se puede activar esta capacidad desde cualquier lugar o sea tú puedes estar en un sitio y un enemigo estar en otro y investigar dónde está ese enemigo ¿vale? o moverlo o hacer lo que quieras con el enemigo cautivado recordad que no vale para enemigos que sean élites bueno pues hay tres cartas me parece una carta realmente espectacular muy bien ¿en qué ha basado el mazo? el mazo el mazo lo he basado sobre todo como he dicho antes en buscar pistas ¿vale? voy a empezar con los apoyos que utilizo para empezar el fundamental es ropas elegantes que metes de escopia obligatoriamente porque reducen toda la dificultad de las pruebas de habilidad que realices durante acciones de negociar que es lo que utiliza Alessandra ocupa un espacio de cuerpo y uno y uno bueno para una emergencia pues ya tienes mini escudito de uno y uno ¿vale? un par de revólveres que utiliza agilidad en lugar de puño para el ataque y infleja uno más de daño y tiene tres municiones coste tres y ocupa una manita después de que fracase tienes una reacción que después de que fracase una probabilidad al negociar con un enemigo lo pones en juego o sea si lo tienes en mano haces un negocio y fracasas pues pones el revólver en juego sin pagar los tres costes ¿vale? bueno miras mal la ganzúa la ganzúa te va a permitir investigar añadiendo tu valor de agilidad a tu valor de habilidad o sea aumenta pues irías de investigar ocho ¿por qué? pues porque añades cuatro son ocho y se añade tu valor ¿lo ves? para esta investigación si tienes éxito por al menos dos si no tienes éxito descartas la ganzúa pero vamos vas con ocho lo normal es que tengas por dos de todas maneras esta carta pues más adelante con experiencia se sustituyen las credenciales falsas también van para investigar ocupan una mano como acción elige un enemigo que esté en tu lugar y agota las credenciales negociar realiza una prueba de intelecto uno y esta prueba recibe más o menos a dificultad por cada sospecha que haya en las credenciales falsas si tiene éxito descubre una pista en su lugar y coloca un recurso en las credenciales falsas como sospecha si fracasa descarta las credenciales o bien el enemigo te ataca te da una opción ¿vale? entonces pues volvemos a lo mismo que con negociar si tenemos la acción nos saldría gratis si si no hemos gastado en otra cosa negociar y aparte si tenemos las ropas elegantes pues vemos el bonus tan reducimos en toda la dificultad de las credenciales un aliado Leo de Luca que te da una acción adicional es muy caro y bueno está puesto para ser sustituido por por Lora Santiago pero bueno para empezar el mazo pues ponemos esto se puede poner cualquier otro hay muchos muy buenos lengua arcana otra carta que para mí es fundamental en el mazo de 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 Alessandra porque es un apoyo de místico ¿vale? de arcano y tiene cuatro cartas y cuatro cargas y una cabecita coste dos ¿vale? puedes jugar eventos con negociar desde tu pila de descarte como si estuviera en tu mano y como coste adicional gasto una carga de lengua arcana además del coste que tenga el evento ¿vale? o sea que a cualquier evento que tenga negociar que hayas utilizado le vas a dar un uso adicional retiras el el evento de la partida y el siguiente escenario pues ya lo metes otra vez en el mazo fantástica carta porque vas las acciones de negociar las vas a poder usar tres veces por carta o sea perdón hasta hasta tres veces o hasta cuatro perdón porque digamos que esta carta tiene que negociar la ha usado una vez de tu mano la ha usado otra vez desde el descarte y esta otra la ha usado otra vez una vez de tu mano y una vez de descarte o sea puedes usar hasta cuatro veces esta acción de negociar desde tu mano y desde tu carta y estos son los apoyos por último de apoyo la máscara del zorro que meto un par de copias y que me parece realmente buena porque por un recursito tienes dos ofrendas que se van rellenando conforme dejas sitios repones una ofrenda después de que salgas de un lugar que tenga un enemigo entonces y como como capacidad libre gastas una ofrenda y recibes un mazo a investigar o a evitar y es límite de una vez por prueba esta genial no ocupa espacio de nada brutal me parece buenísima esta carta y estos son los apoyos que utilizo y ahora voy a los eventos empiezo por una copia de exploración avanzada que te permite moverte a tres veces y los enemigos no se te enfrentan en este movimiento por uno está muy bien aparte dos iconitos de genial me parece una carta obligatoria ¿vale? vamos a sustracción que son metemos dos copias y elegimos un enemigo que esté en tu lugar y realizamos una prueba de agilidad cero y obtenemos obtenemos un recurso hasta un máximo de seis por cada punto que tenga por encima del nivel mínimo si fracasa pues el mismo te ataca pues conseguir pool de recursos atraco al banco también para conseguir recursos pero esta no es de negociar gastamos dos acciones nos llevamos ocho recursos repartidos entre los investigadores que estén en tu lugar o sea tanto para ti como para tus compañeros un par de ellos muy bien pasamos a sembrar cizaña esto es lo que para mí es la dinamita con una acción de negociar y negociar voy a hacer un pequeño inciso que no lo he dicho antes es una capacidad de acción que no genera ataques de oportunidad que la puedes hacer en el combate pues elige un enemigo que esté en tu lugar y realiza una prueba de intelecto X donde X son los valores de daño y horror combinados de ese enemigo da igual que sea élite o no si sacas la prueba de negociar inflige dos puntos de daño a cada enemigo que esté en tu lugar y si tienes éxito por dos o más después de que este efecto se resuelva puedes dejar de estar enfrentado a cada enemigo y moverte me parece un pelotazo de carta para esos momentos en los que tienes dos gules un un yantí y estás que no puedes metes un sembrar cizaña y haces una limpieza y encima te vas del sitio genial carta recordad que hacemos negociar si tenemos esto reducimos en de la dificultad por eso es tan clave las ropas elegantes una copia de escurridizo para mí es obligatoria en cualquier mazo de rebelde ya sé que está en el en la lista de de cómo se llama la lista la lista de baneos o como queráis no me acuerdo como se llama la lista esa chunga de cartas que no están permitidas pero a mí me suda la polla así me suda esa lista me la trae el pairo porque tampoco hago combos súper brutales que no deje jugar el juego de hecho el juego me vence la mayoría de las veces o me lo pone súper puto y si gano un escenario es a duras penas así que la lista de baneas esa me la paso por el forro escurridizo pues fabulosa también cartaza supongo que por algún súper combo de esos que no utilizo ni conozco más eventos escuchar a escondidas no es un evento de negociar elige un enemigo que esté en tu lugar y no esté enfrentado realiza una prueba de intelecto donde x es el valor de evitar si tiene éxito descubre dos pistas vale pues por uno usamos intelecto que si tenemos nuestro nuestro zorrito nos da dos para llevarnos dos pistitas ni tan mal una metemos tampoco metemos mal y he metido un par de sucesiones sucesión de maldiciones porque me parece una carta muy interesante de místico con negociar y vamos a leerla dice elige un enemigo que no sea élite cuidado con esto que esté en tu lugar y elige una acción lo evitas automáticamente y le pones una precisión y aparte descubrimos una pista o si este enemigo tiene una o más ficha de perdición lo derrotamos y obtenemos un recurso por cada ficha de perdición que tenemos me parece muy buena a la hora de quitarnos enemigos que que tengan un valor que no sean élite y tengan un valor de vida muy alto que tengan 6 de vida 7 de vida y y que necesitas hacerla mucho de vida pues le pones tu perdición lo evitamos y al siguiente turno pon como es negociar recordamos negociar la podemos jugar desde el descarte o si tenemos otra en la mano y recordamos que esto no requiere tirada ninguna es que no no necesitas una tirada aquí no vas a sacar de la bolsa un recurso fin y con un recurso te quitas un enemigo de encima si ya tiene perdición muy bien fantástica la sucesión de maldiciones mujer fatal otra pedazo de cartaza bueno por cierto he dicho que tiene de icono puño y y agilidad mujer fatal mujer fatal es un truco vale de un evento de coste 1 con un icono de comodín y hacemos una una prueba de negociar elegimos un enemigo que esté en tu lugar y realizas una prueba de cualquier habilidad la que tú quieras cabeza puño agilidad de intelecto la que tú quieras vale a 3 que pasa que si es negociar recordamos si tenemos nuestra ropa va a ser a 1 vale y dependiendo de la prueba pues retiramos una ficha de perdición de un enemigo descubrimos una pista evitamos a un enemigo y si no es élite encima lo movemos o con puño le infligimos dos puntos de daño entonces aunque sea élite o lo que sea dos puntos de daño traca con una prueba de aquí te marca la dificultad te la puedes bajar claro fantástica mujer fatal con esta carta he llegado ya hace 8 de daño jugándola jugándola en manos jugándola desde el descarte jugando otra en manos jugándola otra en descarte y he tumbado un bicho gordo con esta muy buena porque es muy versátil el coste es muy adecuado uno muy bien y sin y va genial eh informe de inteligencia que por dos con dos iconitos de libro descubrimos una pista en tu lugar sin tener que investigar para esos velos muy altos o cambiamos el coste y por cuatro descubrimos dos si tenemos un velo jodido no queremos meter la mano porque queremos asegurar no sobran los recursos pues dos pistas en una acción por cuatro recursos a mi no me parece mal para una emergencia o eh cambiamos el el lugar de donde descubrimos la pista por si no nos va de tiempo si hay enemigos tapándonos necesitamos esa pista me parece muy buena para lo que hace es un poco cara es cierto pero no la veo mala y por último meto un escape por los pelos que es un evento a coste cero rápido y cuando un enemigo realiza un ataque de oportunidad contra ti cancelamos ese ataque cuidado un ataque de oportunidad no un ataque normal vale cuando te vayas a equipar cualquier cosa que quieras mover tengo un enemigo ahí enfrentado cancelamos el ataque y cuidado recibimos un mazo a tu valor de habilidad para la siguiente prueba de habilidad que realiza este turno fantástica habilidad por cero me parece imprescindible el escape por los pelos muy buena este es el mazo que yo utilizo y ahora las mejoras que como yo he planteado el mazo y la primera y más importante para mí es esta carta encantadora encantadora es un permanente excepcional recordamos que los permanentes nos valen el doble de experiencia 6 es muy caro correcto pero para mí esta es la primera carta que hay que comprar en el mazo que yo he planteado ¿por qué? porque antes de que robes tu mano inicial colocas 3 cartas que yo personalmente para mí que tú que cada uno puede poner las que quieras yo meto un cautivar meto una sustracción y meto o un sembrar cizaña depende normalmente meto un sembrar cizaña o una mujer fatal ¿vale? y las colocas ahí en debajo del debajo del de la carta ¿de acuerdo? entonces cuando te enfrentas a un enemigo agota encantadora la agota y robas una carta vinculada aquí a encantadora o bien buscas entre las nueve primeras cartas tu mazo una copia de una de las tres que esté aquí en encantadora me parece una cartaza imprescindible que te da que te da robo de manos es un mini tutor que funciona muy bien porque te va a dar lo que tú buscas en tu mazo que son los cautivar conseguir recursos cuando la sustracción o bueno en vez de una sustracción puedes meter fácilmente una sucesión de maldiciones puedes meter cualquier carta con negociar no cuidado cualquier carta truco cuidado no lo he dicho bien truco una sucesión de maldiciones no la puedes meter pero si puedes meter una sustracción puedes meter un cautivar que es truco y puedes meter esta no la puedes meter atrás con el banco de acuerdo pero si puedes meter sembrar cizaña que es truco de acuerdo estas si son las tres o puedes meter la exploración avanzada también por si la quieres tener a mano para una emergencia fantástica me parece una cartaza imprescindible luego ya las mejoras que ya utilizo pues son las ganzúas mejoradas que ya no las descartas si fallas le quitas un comodín una carga el revuelve el burdón mejorado que te añade un más dos a tu valor de habilidad y ignora las palabras indiferentes muy buenas las credenciales falsas muy buenas también pero claro carísima cuatro de experiencia recibes más una dificultad por cada sospecha y si no has tenido éxito por dos o más coloca un recurso de la credencial o falsa como sospecha si fracasa la devuelves a la mano en este caso si fracasas la descarta o bien el enemigo elegido te ataca esto es mejor de volverlas a la mano además es uno más barato creo que mejora muchísimo las credenciales sembrar cizaña mejorado que es carísimo también cinco puntos elige y la prueba dice elige el enemigo que esté en tu lugar realiza una prueba de intelecto donde x son los valores de daño y error en principio es igual si tiene éxito inflige x puntos de daño a cada enemigo que esté en lugar después de este efecto se resuelve pues deja de estar enfrentado hace exactamente lo mismo pero el básico inflige dos de daño y este hace x si el valor combinado es 3 pues hace 3 si es 4 es 4 ya depende de la dificultad de la prueba por eso es tan bueno es una dinamita súper mejorada meto también esta es baratita para potenciar un poco el baratita en coste de experiencia vale por uno para mejorar la capacidad de de agilidad bueno esta la puedes meter o no ya es cuestión de gusto la llave maestra brutal también es muy buena por 4 experiencias excepcional rápido es rápida o sea no te cuesta acción y la pones en juego y como acción la vinculas a tu lugar y si ya está vinculada a un lugar en lugar de esto la puedes vincular y devolverla a la mano el valor del velo se fijan o no o sea era exagerad exageradísimamente buena muy buena metemos un par de Lola Santiago que por 3 experiencias más 1 intelecto y más 1 agilidad funciona como un tiro y la agotamos gastamos recursos y nos llevamos pistas donde X es el el valor del velo de lugar descubrimos una pista cuidado es buenísima y es un escudo de 2 pues metemos un par y un par de mujeres fatal avanzados que nos cuestan 3 y la probabilidad en vez de ser de 3 es de 2 ¿de acuerdo? el resto hace exactamente lo mismo aunque no, sí es exactamente igual por cada prueba por cada prueba que tú ah no es mucho mejor ¿por qué? porque en mujer fatal realizas una prueba en este realizas una prueba una prueba de cualquier habilidad y el avanzado el que nos cuesta 3 de experiencia realizamos cualquier cantidad de pruebas podemos hacer la de cabeza retiramos la ficha de presión descubrir una pista evitar un enemigo en fin podemos hacer todas las pruebas que queramos a la dificultad elegida de cada habilidad a 2 a 2 que si tenemos la ropa delante la hacemos a 0 o sea y empezamos a encadenar bueno pues voy a quitar una ficha a este enemigo voy a descubrir una pista y aparte voy a evitar automáticamente a este enemigo lo voy a mover allí y me voy a mover allí y le voy a hacer donde daño y esto es un festival esto es un festival y recordamos que además que Alessandra Sorci puede realizar una acción adicional durante tu turno pero solo para negociar y esto es negociar para mi es clave son cartas que tienen unas sinergias realmente espectaculares hay más cartas con negociar si a lo mejor no he probado todo lo que hay de negociar y a lo mejor hay algo más óptimo la ganzúa bueno no me terminan de súper convencer pero funcionan correctamente y y este es el mazo que he estado probando y que me ha gustado mucho entonces he decidido pues nada hacer esta pequeña video reseña de este mazo con nuestra coleguita Alessandra para que veáis el mazo que yo me he montado que bueno que hay muchas posibilidades muchas maneras de montarlo pero esta esta que me he montado y que he probado varias partidas funciona como un tiro de bien te enfrentas enemigos gestionas enemigos los mandas para arriba los vas para abajo investigas muy bien te puedes enfrentar y eliminar cualquier bicho puntualmente dos o tres bichos sin problema muy bien el mazo muy muy bien yo estoy muy contento con este mazo nada espero que os haya gustado el video y comentadme si tenéis otras variantes alguna carta que seguro que haya por ahí que que conocéis que decís pues mira esta carta con el mazo de Sandra va de puta madre porque hace no se que o yo sustituiría la ganzúa por no se que no se cuanto que si que no me conozco al dedillo todo el pull de carta de Arkham pero pero bueno cualquier comentario es bien recibido si mejoramos el mazo pues nada muchísimas gracias espero que os guste el video y ya hay alguno más de Arkham saludos